Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludar muy especialmente a la señora gobernadora, al señor alcalde de Palmira, al doctor Geoffrey Hutting, el presidente de la Junta Directiva, y al doctor Rubén Echeverría, director general del CIAT. Saludo también muy especialmente a dos grandes amigos que nos han acercado mucho al Ministerio de Hacienda con esta iniciativa, Cristian Samper, miembro de la Junta Directiva, y Juan Lucas Restrepo, director de CorpoICA. Saludo también al exministro de Hacienda y de Agricultura y codirector del Banco de la República, José Antonio Campo, y a todos ustedes, los investigadores, los miembros del equipo directivo del CIAT, a los empresarios que representan el sector agroindustrial, y por supuesto a todos los funcionarios del CIAT. El CIAT es una institución que se ha destacado en el ámbito nacional e internacional por su capacidad para atender de forma articulada y colaborativa con el gobierno, la academia y el sector privado las necesidades de investigación científica en el sector agropecuario. El CIAT ha multiplicado el retorno sobre las inversiones de recursos públicos y privados que se han hecho a lo largo de estas cinco décadas. También se ha caracterizado por atraer un gran talento humano de todos los rincones del mundo, con lo cual el alcance y la aplicabilidad de los desarrollos trasciende las fronteras de Colombia para ofrecer soluciones a todos los países del planeta, especialmente los de climas tropicales. Para nosotros, la investigación y el desarrollo son la esencia de una agricultura competitiva, sostenible y resistente. En un entorno de constante cambio, tanto desde el punto de vista de la producción como de su transformación y consumo, es necesario anticiparse con estrategias que garanticen la viabilidad de nuestro campo a través de la innovación permanente en cada eslabón de la cadena. Los avances que ha tenido el CIAT en estos 50 años en temas como el desarrollo de variedades mejoradas de arroz, yuca y fríjol, así como en forrajes tropicales y manejo y conservación de suelos, por mencionar solo algunos, han contribuido de forma decidida y verificable a mejorar las condiciones de vida de miles de productores y la seguridad alimentaria y nutrición de millones de personas alrededor del mundo. Estos propósitos están en el ADN del CIAT, que fue creado precisamente con el objetivo de combatir la inseguridad alimentaria en América Latina y ayudar a mejorar los estándares nutricionales del mundo. Ya en el preámbulo de la convención que se firmó en 1967, hace 50 años, se identificaba correctamente y abro comillas, la necesidad obvia y apremiante de fortalecer los programas de investigación y capacitación existentes para promover la producción oportuna y eficiente de alimentos, tanto de origen vegetal como animal, cierro comillas. Visionarios quienes redactaron ese preámbulo. Si lo fuéramos a escribir nuevamente hoy 50 años después, probablemente lo pondríamos exactamente en los mismos términos. En desarrollo de ese convenio, el gobierno de Colombia ha sido más que un simple anfitrión, un aliado permanente del CIAT, respaldando a lo largo de la historia la gestión por distintas vías. Por ejemplo, la compra y donación de los predios donde se encuentra el CIAT, que sirve de sede desde 1969, hasta los apoyos financieros que ha entregado el gobierno al centro a lo largo de estos 50 años. Los resultados de la valiosa labor que se ha desempeñado ha beneficiado tanto a Colombia como al resto de países tropicales. Cerca del 50% de los recursos que ha ejecutado el CIAT a través de estos 50 años, 1.700 millones de dólares, han sido reinvertidos en Colombia, generando alrededor de 700 empleos. Esto también ha ayudado a formar más investigadores en nuestro país. Y además, las variedades mejoradas de yuca, fríjol y arroz desarrolladas acá en el centro, hoy se siembran alrededor del mundo y han contribuido a mejorar la productividad, reduciendo la inseguridad alimentaria y también mejorando los niveles de vida tanto de productores como de consumidores. Hoy en día, el 80% del arroz que se siembra en América Latina corresponde a variedades mejoradas que se produjeron y desarrollaron en el CIAT. Esto ha permitido que la productividad haya pasado de 3,5 toneladas por hectárea a 5 toneladas. El año pasado, en África, se liberaron las primeras variedades de fríjol rico en hierro resistentes a las sequías, mientras que en Asia y América Latina se han logrado aumentos significativos en la productividad de la yuca mediante la adopción de variedades y paquetes tecnológicos desarrollados acá, en Palmira. También vale la pena destacar el impacto que por su presencia en Colombia ha tenido sobre la comunidad científica. Más de 500 estudiantes de posgrado se han entrenado acá en el CIAT, muchos de los cuales, después de terminar sus doctorados, se han vinculado a Corpo ICA, nuestra entidad oficial, y a varias universidades del país multiplicando el conocimiento adquirido. Desde la llegada del presidente Santos al gobierno, y a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se han invertido cerca de 10.700 millones de pesos para desarrollar una agenda colaborativa con el CIAT. De ella se desprenden avances significativos en materia de nuevos materiales forrajeros para la ganadería, nuevas variedades de arroz para la altillanura colombiana, y mecanismos de adaptación del sector agropecuario al cambio climático. Igualmente se han canalizado recursos adicionales a través de conciencias y otros ministerios, así como otras agencias del Estado. Esta alianza es un activo estratégico para Colombia, y debe fortalecerse si realmente queremos que Colombia aproveche todo su potencial como despensa agrícola del mundo. Recientemente leía una nota periodística publicada en Bloomberg que mostraba cómo la China requeriría tener una hectárea cultivada por cada habitante si aspiraba a que su población tuviera el mismo nivel de consumo en términos de proteínas que el de un ciudadano de los Estados Unidos. La China hoy sólo puede ofrecer 0,2 hectáreas por habitante. Las restantes 0,8 hectáreas por habitante tendrán que venir de otros países. Y Colombia juega un papel protagónico en la posibilidad de suministrar esos alimentos. De hecho, de acuerdo a un estudio de la FAO, Colombia hace parte de un pequeño grupo de países, siete países, que tienen disponibilidades de tierra suficientemente amplias como para atender la creciente demanda de alimentos sin sacrificar sus zonas de conservación. Ese es el enorme activo que tiene Colombia. Obviamente esto lleva una responsabilidad enorme para aprovechar de forma eficiente y sostenible los recursos naturales y generar alternativas de vida para los pobladores rurales en una forma que sea ganadora para todas las partes. En esta línea quisiera destacar dos grandes retos que vemos hacia adelante y de los cuales queremos invitar al CIAT para vincularse activamente con el gobierno de Colombia. El primero, y lo vemos algo íntimamente ligado al propio mandato del CIAT en el sentido de ofrecer alternativas con sostenibilidad y con eficiencia en todas las actividades agropecuarias en el contexto del cambio climático. Nosotros tenemos una gran capacidad instalada, gran experiencia acá en el CIAT y entre toda la comunidad con todos los socios estratégicos que nos permiten aprovechar los recursos genéticos así como el agua, los suelos que nos van a permitir desarrollar en Colombia una agricultura moderna, sostenible. Por eso creemos que es fundamental fortalecer esa relación histórica del CIAT con Colombia a través de CorpoICA. Todos los gremios que se articulan alrededor de CorpoICA, todos los centros de investigación de forma que podamos desarrollar una agenda de investigación, desarrollo de nuevas variedades, mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático. Por eso hemos fortalecido de manera muy significativa el presupuesto de CorpoICA, una entidad que pasó de recibir 70 mil millones de pesos en el 2014 a 200 mil millones de pesos por año entre el 2015 y el 2018. Estamos convencidos de que esta inversión en la investigación agropecuaria es de una alta rentabilidad. Destaco como algo muy importante la necesidad de pensar en desarrollar variedades agropecuarias que nos permitan avanzar con éxito en la sustitución de cultivos ilícitos, al mismo tiempo que fortalezcamos la seguridad alimentaria. Y para eso tenemos que considerar las realidades en materia de la oferta agroecológica de cada región del país. En ese contexto, la inversión en el nuevo banco de semillas para el futuro, Future Seeds, será un aporte clave al logro de estos objetivos, para lo cual dispusimos 10 mil millones de pesos adicionales para apoyar esta iniciativa a través de un convenio entre el CIAT y CorpoICA. Esto es cerca de una quinta parte de la inversión total en este banco de semillas. Como ejemplos de los avances que hemos hecho en Colombia en materia de investigación y mejoras en la productividad, quisiera destacar lo que ha ocurrido en el sector cafetero colombiano. Entre el año 2009 y este año 2017, la productividad del parque cafetero colombiano aumentó de 10 sacos de café por hectárea a 18 sacos de café por hectárea este año. Es un aumento del 78%. Y esto se explica básicamente por el desarrollo del área tecnificada joven, que pasó de representar el 66% del área con cultivos de café al 83%. Esto permitió disminuir la edad promedio de los cafetales de 11 años y medio a 7 años. Y además, este proceso de resiembra nos permitió cultivar variedades resistentes a la arroya, que representaban 273 mil hectáreas, ahora 691 mil hectáreas. Esto es, un 76% del área cafetera se encuentra con variedades resistentes a estas enfermedades. Un cambio estructural en la caficultura colombiana que no tiene antecedentes en nuestra historia económica reciente. Y esto debido, en parte, muy importante a los apoyos presupuestales del gobierno colombiano. Para mantener ese esfuerzo, estamos trabajando en el seno del Comité Nacional de Cafeteros en un plan de mediano plazo que maximice el potencial productivo del parque cafetero y nos permita alinear la política cafetera con ese objetivo, aprendiendo de lo que han sido las experiencias recientes. En primer lugar, vamos a mantener la caficultura convencional en óptimas condiciones. Esto significa ir renovando todos los años 100 mil hectáreas de las 900 mil que tiene Colombia cultivadas con café. Esto permitiría aumentar la productividad de 18 sacos por hectárea en la actualidad a 22 sacos por hectárea en el 2024. Esto significa que sin adicionar el área con cultivos de café, podríamos pasar de producir 14 millones de sacos hoy a cerca de 17 millones de sacos en el 2024. Pero podemos ampliar el parque cafetero en 100 mil hectáreas con nuevos cultivos de café en áreas que actualmente se dedican, entre otras cosas, a cultivos ilícitos. Para esto requerimos la adopción de variedades que sean las adecuadas para las diferentes áreas del país que se pueden cultivar con café. Quiero mostrar sobre este punto algo que tal vez una imagen vale más que mil palabras y le pediría al asistente que nos la proyecte para que ustedes tengan una idea de lo que significa la paz en Colombia para el desarrollo agropecuario. Un indicador de conflicto muy convencional es la tasa de homicidios. Y como ustedes ven, Colombia después de haber tenido un incremento muy fuerte en la inseguridad ha regresado a los niveles que teníamos a comienzos de los años 70. 24 homicidios por 100 mil habitantes es la tasa promedio de América Latina. Sigue siendo muy alta en comparación con la de países desarrollados, pero muestra la normalización en materia de seguridad que ha tenido Colombia. Y al mismo tiempo, con el acuerdo de paz, definimos 344 municipios de Colombia donde el conflicto fue particularmente intenso, donde hay mucha presencia de cultivos ilícitos, donde hay mucha debilidad institucional y donde ha habido poca inversión y poco empleo. En estos 344 municipios, el gobierno tomó la decisión primero de focalizar la inversión pública para cerrar brechas y segundo, de reducir a la mitad el impuesto de renta para las empresas para atraer nueva inversión que permita generar empleo y romper el círculo virtuoso de la pobreza y el conflicto. El círculo vicioso de la pobreza y el conflicto es lo que explica por qué los niveles de vida en estas regiones del país son muy inferiores a los del promedio nacional. Buena parte de estas áreas es donde Colombia tiene la tierra disponible para ampliar su producción agropecuaria, para aumentar la producción de alimentos. Pero obviamente necesitamos las variedades idóneas para cultivar en estas áreas. Esta es la altillanura o para cultivar en el Pacífico y sustituir los cultivos ilícitos. Necesitamos las variedades adecuadas. Es el ejemplo del café, buscando las variedades que permitan ampliar la producción de café en esas zonas, que probablemente serán variedades distintas a las que utilizamos en la zona andina. Pero necesitamos más variedades para otros productos agrícolas que se acomoden bien a estos suelos. Quisiera mencionar que este segundo reto, que es el del rol del CIAT en el posconflicto colombiano, es tal vez el que es más urgente en este momento en nuestro país. Y esto debe complementarse con el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno colombiano en materia de infraestructura para conectar estas regiones del país a través de vías que permitan la comercialización de los productos tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. De manera que con ese objetivo en mente, quisiera concluir diciendo que además en el marco de los acuerdos de paz, reformamos la Constitución, en particular en lo relacionado con el Sistema General de Regalías. En el Sistema General de Regalías tenemos dispuesto que un 10% de las regalías en Colombia se debe destinar a la investigación en ciencia y tecnología. El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación recibe el 10% de las regalías anualmente. Esta es una cifra importante, cerca de 300 millones de dólares. Y reformamos la Constitución para permitir que cualquier entidad que haga parte del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia y Tecnología pueda postular sus proyectos directamente. El CIAT, naturalmente, es una entidad de ese sistema y podrá postular directamente a los recursos del 10% de las regalías. Entonces, esto será reglamentado con un proyecto de ley en el que estamos esperando una participación muy activa de toda la comunidad científica. Así que allí pueden estar las respuestas en materia de recursos para que se solucionen los cuellos de botella en actividades agropecuarias, de servicios transversales entre la agricultura y el medio ambiente. Los invitamos a que se vinculen a esa cruzada para la obtención de los recursos. No quisiera terminar sin que antes miremos con mucho optimismo el futuro del campo colombiano. El aporte que ha hecho el CIAT al logro de los grandes avances que hemos tenido en nuestro país en esa materia es indiscutible, pero hacia adelante tenemos un reto enorme para mejorar el desarrollo de nuestro campo que será la base, la semilla de la construcción de un país en paz. Contamos con ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.